Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Johan Page, escritor y editor. Yo les descubrí desde muy joven que la literatura necesitaba un canal para poder expresar esas inquietudes. La literatura brinda esa herramienta y esa utilidad para poder mostrar todo aquello que está dentro de ustedes y que solamente de forma escrita puede mostrarse. Hoy publiqué un libro de relatos que se llama Todo termina esta noche que me hizo acreedor al premio COPE que es el premio de literatura más importante acá en el país. Quiero invitarlos a participar del concurso de cuentos de colegio 2017 organizado por USIL. A los profesores para que motiven y estimulen a sus alumnos para poder descubrir ese fuego literario que está dentro de ellos y a los alumnos para que puedan revelar ese mundo interior que llevan dentro, ese deseo de poder revelar sus inquietudes, sus temores, sus rebeldías. Será una experiencia muy interesante para todos ustedes. Pueden descubrir todo un mundo nuevo.